¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al pospartido Real Sporting de Gijón 2, Amor de Vieta 1, ganamos. Y no os estoy trolleando, ¿eh? Esto no hay una cámara oculta, no hay el Día de los Inocentes, ganó el Sporting en Liga. ¡Cuidado! Antes de nada, para celebrar tan extraordinario acontecimiento, me encantaría que dejarais un me gusta, que os suscribierais y que comentarais, porque esto prácticamente, de verdad, ha visto el partido un milagro, o sea, un milagro. El Lopi ya estás heiteando, incluso cuando ganamos no estás contento. Estoy contento porque ganamos y por todo lo demás, no. O sea, estoy contento porque lo que vi hoy durante hora y media se traduz en que sumamos tres puntos. Por todo lo demás, nada. O sea, nada. O sea, ni esta, ni esta te salvo. Fuiste inferior en el Morinón a una Morevieta que, con todos los respetos del mundo para la Morevieta, de verdad os lo digo, ya es de los peores equipos que vi en la categoría. Mucha intensidad, mucho ir a disputar balones, mucho hacer faltes, pero técnicamente, pero técnicamente, es que nada. Y aún así, fuiste incapaz de generar ocasiones de peligro clares, de generar ocasiones, de evitar que tres generaran. No sé, yo creo que el planteamiento de Gallego y Ye, horrible, y durante el partido, lo que fue intentar modificar algo, intentar solventar, intentar buscar alternativas, fue peor incluso. Pero, tuvimos un poco de una fortuna brutal que cambió del 0-2 al 2-1, y ahí fue el punto de inflexión. Insistimos, plan de partido, y todo lo que me quieras contar en rueda de prensa. No te voy a escuchar, Gallego, no te voy a escuchar. Hoy en la alineación destacó, pues, que se crujió a Borja, volvió a poner a Berrocal de central izquierdo, a Babin de central derecho, Craves no estaba por sanción, entró Pablín, Guille, puso Rivera de titular con Pedro. Rivera hizo un muy buen partido, bueno, de hecho, Rivera y Pedro, para mí, Rivera, Pedro, y los dos laterales fueron, tal vez, de los mejores del partido. Teniendo en cuenta, visto el partido, ¿vale? Porque Villalba sí que tuvo destellos, Aitor metió un gol, Puma tuvo intentándolo, Yuka también, pero bueno, sobre todo, diría que los laterales y Rivera y Pedro, para mí, fueron de lo mejor. Luego ya, claro, dices tú y Mariño, Mariño como siempre, Mariño apareció en el 90 y pico para salvar el gol que habría sido el empate. Entonces, bueno, ya lo que hay. Yo no entiendo lo de Gallego, yo Gallego, sinceramente, no entiendo por qué se fuma Borja. Viene a hacer unos partidazos y el central izquierdo que tienes y lo quites y pones a Berrocal. El primer gol, bien, porque se cuela un balón a la espalda de Berrocal y Berrocal ni se entera, ni llega, ni nada. Y el delantero de la Morevieta, pues, se planta delante de Mariño, que no mano a mano, pues, bueno, pues lo bate. Pero es que, de verdad, no hay eso. Yo para mí la sensación ya que el Sporting defensivamente con Borja tiene más autoridad, tiene más peso en cuanto a defensa, en cuanto a seguridad de balón, que con Berrocal o con quien sea en el central izquierdo. Porque si el otro día se vio, por ejemplo, que Berrocal con Borja jugaron muy bien los dos, es que hoy no sé por qué, no sé por qué haces esto, Gallego, es que no lo entiende nadie, ni el que asola manteca lo entiende. Solo lo entiendes tú y el mundo gominola alrededor tuyo. Total, que vamos 0-1, llegamos al descanso, una primera parte para tirar a tomar por culo, porque fue lo que hizo, tirar a tomar por culo, al descanso no tocó nada. Y hubo un momento que en la segunda parte se encuentren con un gol, de nuevo de la Morevieta, en un centro, que sale Mariño, Babinho se aclara con Mariño, despeja Mariño, queda ahí a uno que tira, tropieza, queda ahí otro que lo empuja. Bueno, el gol lo anulen por la norma de que tiene que haber dos tíos por detrás del portero, por fuera de juego, por el hombro de Berrocal, vamos. Tiraron el VAR a los hombros, el de Berrocal y el de la Morevieta. Y ahí hubo un punto de inflexión en el cual, de repente, Rivera mete un balón desde casi, no sé, 70 metros, aparece por ahí el defensa de la Morevieta, que en vez de despejar a Banda, o en vez de tirar a córner, o intentar despejarla, deja la muerta en el medio, y Aitor, que estaba con él, pues encuentras delante del portero, tira y mete gol. La única ocasión que hubo clara, la única, la única, bueno, sí, hubo una de un tiro de Pedro de Falta, que, bueno, para bien el portero, una de Jukas Korau, que tira y para bien el portero, pero en el juguaje a Isles completamente, y que no tiene nada de, de, de trabajado ni de nada, ni de llegar por Banda, ni centro, no, no. El juguaje es completamente aislas. Pues bueno, nos encontramos con ese gol. Y después, y después, de repente, en una jugada, aquí yo todavía no sé cómo cojones llega ese balón, aparece Villalba, todo piquiño, que por dentro del área, y consigue meter un gol que, de verdad, de ratón de área, de ratón de área total. Pum, 2-1. Así. El único cambio que había hecho hasta la fecha ahí había sido meter a Campuzano. Que ya me dirás tú lo que varió el sistema metiendo a Campuzano por Puma, que para encima Puma se piró como una chinada de cojones. Que eso demuestra que Gallego no tiene ni puta idea. Porque Puma va a estar ahora mismo fuera con la selección, ¿qué? Dos semanas, tres, no sé cuánto estará fuera, porque cualquier vez que marche para Panamá, está tres meses por ahí de comedia. Bueno, tres meses y exagerándolo, ¿no? Pero bueno, tío, aprovechalo hasta que eche el pulmón. Que además Puma no se estaba viendo, yo estaba viendo a Puma que estaba bien, joder, dentro de lo que cabe por Banda, físicamente apretaba, llegaba arriba, esprintaba, encaraba, no sé. Venía de hecho, cuando lo quita, justo hace una jugada de puta madre, que se tira una ruleta saliendo de... que ya hacen falta, pero quitólo, quitólo. Puma el touchinado, fotó la chaqueta, que así... Bueno, nada, en fin. Gestión de banquillos, vamos, maravillosa. Previamente había puesto a calentar a Nacho de Campuzano, bueno, metió a Campuzano, que bueno, nada, como si me metes a mí. Luego metió a Nacho Méndez y a Grajera, quitó a Pedro y quitó a Hitor, reforzó con doble pivote y al final del todo, si no me equivoco, gastó un último cambio para meter a Gaspi por... ¿por quién? Por Villalba había sido, si no me equivoco. Bueno, sobró y un cambio. O sea, ya está. Y justo en la última jugada, después de un córner que sube a rematar el portero de ellos y tal, pues aparece un pavo que suelta un bombazo desde fuera del área y a Azmariño la parada salvadora que suele hacer casi todos los partidos para que en vez de llevarnos un punto, pues nos llevemos tres. Ya está. Factores, ya está. Hablando con factores, no hay más. El rumbo del equipo, claramente, ya está en la puta mierda por ahí un poco a ver a lo que sale, porque jugando así, compañero, pues ganar hoy, pues empatar otro, pues... Pero escucha, el fútbol que vimos en los partidos de Copa ya quedó olvidado, porque volvemos a la versión Liga. La versión Liga, ya, dar todo el asco. Yo no entiendo nada, no entiendo nada. No sé, no sé, no sé. Lo de este entrenador a mí tienen que explicarme, los expediente X. Pero bueno, estamos contentos porque ganamos. El Opi, ¿firmes ganar 2-1 dando el asco todos los putos partidos? Te lo firmo. Ya para lo que da, este entrenador ya para lo que da. Si ganamos 2-1 todos los partidos dando todas las Q que podamos, perfecto, te lo firmo. Te lo firmo ahora mismo. Pero parece que jugando así y con estas sensaciones, pocos ganaremos 2-1. Pocos. Bueno, ojalá me equivoque. Oh, igual el equipo empieza a jugar a fútbol. Que hay fichajonos por el camino. Oh, estamos en mercado. Ya veréis. Está Javierín ahí, contando billetes para comprar. Pi, 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 pi. CVC, CVC. En fin, que nada, yo me despido por aquí. Espero que os haya gustado el pospartido. Bueno, nos vimos por Twitch. Y nada, que feliz fin de semana lo que queda de domingo. Y que nada, pues esporting, compañero. ¿Qué te voy a decir? Si ganamos, joder. Vas, un patos.